¿Por qué Marvel no está publicando nada? Pues saben qué, vamos a retomar los personajes en sus interpretaciones más características, las interpretaciones clásicas, tenemos a Bruce Banner nuevamente como Hulk, tenemos nuevamente a Lodinson ahora sí ya como Thor y todas estas versiones, pero los Fantastic Four son los grandes desaparecidos y ya llevan varios años. Se discuten varios puntos y uno de ellos dice, bueno, queramos o no, el factor del cine sí les ha afectado porque no fue buena publicidad, pero no es el único. Y Hickman precisamente que fue el último que escribió y tiene unas frases muy particulares donde dice, bueno, cuando nos anunciaron que llevan a dejar de publicar de manera regular los Fantastic Four, en cierta manera eso hizo que cambiara un poco la historia de Secret Wars para el final. No lo puedes cambiar mucho porque pues estábamos en los últimos meses del embarazo, como él dice, entonces no tienes mucho para dónde moverte, pero sí quiere darle una especie de salida a estos personajes de una manera digna a Sue y a Red Richards, que representan pues la primera familia, ¿no? A final de cuentas, que ya lo platicamos en otro Behind the Mix, han tenido tributos y muchas representaciones, pero también uno de los puntos, y ahorita mi carnalito sí que me va a ayudar con esto, es parece que la queja es porque no se encuentra una manera en la cual una familia o este tipo de personajes sean atractivos para el público en general. Y yo se lo discutí, Iván, ¿no? Pues que sean unos cuantos roomies con sus perrijos y esas cosas y que eso va a hacer que sea una buena historia. Lo que tú no sabes es que en realidad para que funcionen bien, para que la gente entienda el concepto de familia, que al final del día es lo que es Fantastic Four, deben ser, en lugar de ser el matrimonio Reed, Sue debe ser Reed Johnny, adoptando a Franklin, la mole debe ser de la LGTBYWZ23, y Sue debe ser feminazi neoamazona, peleando en las redes sociales por la igualdad de todo mundo, mientras a ella le convenga. Tal vez así puedan entender, y los experimentos raros básicamente son manifestaciones en reforma, 20 mil tuits diciendo las clásicas estupideces, píntanse los pelos del cebaco de rosa, y diciendo, ay sí, vivan las feministas, una erradicación del heteropatriarcado, para que funcionen y entiendan lo que es realmente una familia moderna, güey. Y un comentario expreso, pero entonces en vez de ser la mujer invisible, sería la mujer muy visible, no, porque está en todas las manifestaciones. No, seguiría siendo invisible, güey, porque nada más la pelarían sus followers, que tienen como 30, en las redes sociales, ajá, pero eso sé, y obviamente mientras están así en Starbucks o cosas por el estilo de que, ay sí, o sea, yo aquí apoyando a los cafetaleros oaxaqueños, este, desde, con mi iPad, así de que, o sea, güey, los quiero a todos, valen mil, ay, pero sudar con ustedes, gracias, no, güey, o sea, así es como debería de ser. Bueno, curiosamente así no vendería nada. Se trata de que venda el cómic, ¿no? Sí es, era un secreto a gritos, era lo que parecía, porque cuando dicen que el, cuando el río suena, ¿Porque agua lleva? Agua lleva, efectivamente, ¿no? Porque alguien le jaló. Exactamente, le jalaron al flush, pero definitivamente siempre se manejó esa posibilidad, decían que los iban a cancelar, no han dejado de salir, los que sí que salieron de cuadro como tal, fueron este, Reed. No, cancelados, cancelados sí están, güey, porque no hay título. Cancelado el título, sí, efectivamente, de hecho. Y Reed y Sue no están, entonces cancelados sí están. Sí está, no, Reed sí está. No se desapareció. Reed una versión sí está. O sea, exactamente, The Maker. No queda The Ultimate. Exactamente, y está Doom, cosa muy curiosa, pero autagónico de un título, aunque es Iron Man, ¿no? Pero, de todos modos, el concepto de familia ha desaparecido, realmente sí lo han manejado. Hay varias teorías en las que dicen que fue porque no les gusta el tratamiento de Marvel y no quieren que esté involucrado casi, casi. Oye, pues este... ¿En Marvel hoy en día o sea con lo que se hace? No, con lo que se hace Fox. Ah, ok, Fox. Efectivamente, ¿no? Bueno, sabemos que ha habido arreglos por ahí, yo creo que se va a suavizar, definitivamente esto, este van va a terminar dentro de poco, yo estoy casi seguro. No ha habido noticias. Si pasó con X-Men, ya ves que también estaban sacando a X-Men y... Bueno, X-Men ya. Entre menos X-Men, allá fueron dos, un año y medio que fue de que... Y quita títulos y quita personajes y de repente... Y ponle los preescriptores, no los estrellas, y más o menos trata a los de resucitados. Oye, los pateaste demasiado, ahora qué hacemos, ¿no? Sí, y pon a los niños, pero ponlos raritos y no los promociones tanto. Y a raíz precisamente de Legion y lo que está pasando con Gift para la serie de Fox y el que la mano derecha de Paiji se haya ido a Fox, así como que estamos viendo un resurgimiento con los títulos. De hecho, la semana pasada era lo que estabas recomendando tú al final del programa, que era como el... los más populares de los noventas, así que al final del día termina siendo así como X-Force, que son los Black Ops, Sans Wolverine, porque ya salió de su carcasa de adamantio. No. Pero ya lo van a sacar, ¿no? Porque ya viene Legacy. Todo viene, todo viene por ahí. Y un detalle particular, y tratando de atar un poco más de cabos, curiosamente la familia principal actualmente en Marvel es Jessica Jones, y ahora sí que es un negrote, Power Fist. Los Defenders. Los Defenders, exactamente, son los nuevos Fantastic Four. No, pero por otras razones, ¿no? Y tienen a Franklin. Bueno, a la hija. A la hija de Yule, exactamente. Exactamente. Entonces, es curioso porque esto está mejor posicionado en televisión, jamás se planeó, o quiero creer que no se planeó de esa manera, pero llega a llenar el hueco. Yo creo que de mala manera que tenían los Fantastic Four, porque los Fantastic Four era sobre un universo magnífico que se iba descubriendo con cada número, y recordemos que a lo largo de sus... que fueron 112, 103 números que escribieron Stan Lee con el arte de ecoescritura de Jack Kirby, porque la neta le modificaba muchas cosas también, establecieron prácticamente todo el universo Marvel, y eso no lo puedes hacer con los Defenders, por más bien que Ben dice capaz de retratarte el universo de los barrios de Nueva York, no se compara con lo que puedes crear con la magnitud, o sea, tan solo con Wakando, los mismos Inhumans, su influencia se sigue teniendo hasta el momento. Y es también lo que alegaba Hickman en esta entrevista, de que, bueno, honestamente no tienen un manejo, y es muy bueno eso de que si no tienes un manejo adecuado, déjalo descansar, es lo que pasó con Thor en su momento, después de Jorgens, que lo dejan descansar hasta que llega este... Ah, y el que retomó J.S. No, J. Michael Straczynski. Exactamente, J. Michael Straczynski, y eso fue muy positivo, con Jason Aaron está pasando una nueva, una etapa increíblemente buena con los personajes, que lo ha sabido reinventar, pero si no tienes historias no estás publicando nada más, porque tienes que publicar un personaje. Eso es muy importante, la cantidad de cómics que se producen, igual no son proporcionales a la calidad, debes de saber qué produces, te da una muy buena calidad, sobre todo en los top sellers, eso sí, siempre procurarlo, y realmente ver cómo lo manejas, ¿no? Aparte hay algo que considero yo que sí es importante mencionar, el entender a los Fantastic Four, sí son una familia, mucha gente los manejamos como los grandes exploradores, cuando en realidad son de manera tangencial exploradores, son superhéroes básicamente porque el rey siempre la está cagando, así que, ¡ay, descubrí la zona negativa! ¡Uy, ya viene Anilus! ¡Ay, no, ahora hay que proteger a la Tierra! Así que, ¡ay, no la cagues, no! O el Microverse, ¡ay, no, espérate, hay que proteger! No, pero si se dan cuenta los Fantastic Four, en el número cuatro, con amor, que llega a Johnny, se va todo bien Millennial ofendido, encuentran amor, viene toda la madre, todo cuando entran en el rol de superhéroes, es de manera tangencial, no es porque, salvo el Mad Thinker en el número 13 de Fantastic Four, que es el único que, estos tienen poderes, son los que pueden arruinar mis planes de conquista mundial, y los ataca directamente por tener poderes. De ahí en fuera, el Mole Man fue básicamente circunstancial, el Space Ghost, ah, no sé si es de Avengers, los Skrull, que ya estaban aquí, querían invadir, fue tangencial, no es de que, vamos a tener uniformes, porque de hecho los Fantastic Four no tienen uniformes, hasta el número cuatro, hasta el número tres, el número tres, de hecho Reed sale con su fedora, sí, 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 y se va desvistiendo, como dicen, y va cambiando a moléculas inestables, exactamente, pero curiosamente lo que dices es cierto, ellos han funcionado como la última línea de defensa, es como el Shield, realmente de la Tierra, es el que nos defiende de los problemas que vienen del suelo, de los problemas que vienen del espacio, el The Coming of Galactus, de otras dimensiones, de qué vamos a hacer con un alienígena, que se quedó encerrado acá, que no está en su mundo, entonces este, oye, ¿qué pasaría? Pero haces como sus secretos del corazón, ¿no? El Silver Surfer que es cuando encuentra a Alicia y, ay, es que tú eres tan noble, y tú no ves nada, entonces no me sirves, ah, pero eres el novio de la mole. Pero se toca. Estás así como que suavisito, te rasuraste, Quasilian Wax, perro. Fíjate que curiosamente, a Hickman le pasa lo mismo, tiene un excelente rom, eso no me cansaré de decirlo, pero él viene de cuando el título descansó, si se acuerdan, no se publicaba. Y aparte Hickman tiene algo muy interesante, carnal, que yo me acuerdo que era lo que estamos viendo, no los pone tanto como superhéroes, Hickman lo único que va haciendo, va, nuevamente los pone como superhéroes, o en acción, de manera tangencial, porque es cuando va conectando, todas esas ciudades que se encargaron de escribir Kirby, y bueno, Stan Lee y Jack Kirby, todas esas creaciones, les fue dando así como que, ok, vamos a embonarlo bien, como debe ser, o sea, vamos a darle una coherencia, a todas las ciudades, que es la primera saga que escribe, que con lo que, cuando se muere Johnny, que es cuando matan a Johnny, que se queda el número, el tres en la portada, si no me equivoco. Pero aquí hay un detalle, que te quiero, tal vez rebatir un poco, porque recordemos que antes de que entrara este, no a ti no, este a ti, a ti espectador, que estás viendo esto, que venían del rumbo de un escritor harto famoso, que estaba haciendo su trilogía en Marvel, que era Mark Millar, después de Millar, es donde Hickman está escribiendo títulos paralelos, del Dark Reign, y después de eso es donde ya toma el título, pero después de los 12 números de Millar, entonces, sí estaba, se le estaba dando cierta importancia al título, y con un talento que en ese momento estaba escribiendo también el Allman Logan, y está escribiendo otro título, con el que estaba alinqueando su trilogía de personajes, y yo no me acuerdo cuál es ese, ¿se acuerdan ustedes? No, no me acuerdo, de Hickman que aparte de... No, no, de este de Millar, porque era su Fantastic Four, estaba ligado con el Allman Logan, y otro título, Wolverine, no, es el Allman Logan, es otro tercero, bueno, eso se lo ponemos en los comentarios, pero efectivamente tienes toda la razón, pero no, 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 o sea, Wade, yo lo veo como una falla dentro de Fantastic Four, nunca, nunca logró darle la voz a este... Es que fíjate que curiosamente, con todo y lo buen escritor que es Mark Wade, que ha mejorado, todavía más, cada vez, ese cuate ha mejorado, al contrario de lo que pasa con los escritores normales, pero Mark Wade es ese, o sea, realmente, si te das cuenta, así como que su corazón, toda su sapiencia y todo, su sapiencia, obviamente, o sea, todo su conocimiento de datos inútiles para trevias absurdas, es sobre DC, ¿por qué no regresa a DC? Tengo, tengo duda, o sea, se peleó de más, ¿por qué? ¿Por qué Gale Simon no lo quieren DC? No, pero Gale Simon ya también está barrido de DC prácticamente, no, no, ¿qué trae? ¿Qué título trae? Lo que traiga está, es la de las voces más cabronas. Lo último que tuvo fue... Y sigue este. Lo último que tuvo fue el Secret Six, la cámara va a estar súper movida, porque no sé cómo estoy enfocando, lo último que tuvo Gale Simon fue, Secret Six propiamente, aquí tenemos la cámara psicótica, pero si no me fue a la memoria, tuvo una discusión, porque se salió directamente de ese editorial, cuando se fue a hacer cabeza de Boom, y de Boom empezó a freelancer con Daredevil, bueno, se podría decir freelancer, no freelancer, porque empezó con Daredevil en Marvel, lo que lo deja con buena reputación, fue de que quiero trabajar un título de manera regular, ya no estoy tan metido en Boom, desde que las licencias de la mayoría de sus títulos se van a DC, Marvel ahí tienes la relación, pero también se va a hacer el relaunch con Archie, entonces hubo una discusión, no me acuerdo los detalles, pero sí tuvo sus roces incómodos. Honestamente, no sé qué está escribiendo ahorita Gale Simon parece, pero sí me queda claro que sigue con una relación, y sigue estando muy dentro del círculo grande, de los grandes de DC, porque en Facebook ella constantemente está posteando, las entrevistas de Jeff Jones, las de Jim Lee, como que a D&D no le cae muy bien, hace bien ella, por si me cae bien, pero ya ves que te mandan los goodies, las cajas de los cómics, les mandan las cajas con cómics, para que se los reparten a su banda, ya con uno, nada más, no, 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 ¿recuerdan que antes les mandaban como 20 copias, y dijeron que las estaban vendiendo? Sí, no, pero bueno, curiosamente, es algo que ya regresó, Sinar cuando estaba, ¿la vendimia? Sí, güey, porque cuando, cuando Sinar estaba en DC, o todo, por ejemplo, no con la lección, sino cuando estaba ya trabajando con los Metal Men, y todo ese rollo en el New 52, él tomaba también las fotos, las ponía en su Facebook, y en su Twitter, y no eran tres comiquitos, güey, era una caja impresionante, Abnet, creo, quiero pensar que por la cantidad de títulos también que está manejando, también les llega una caja aberrantemente absurda de goodies, y Gail Simone está exactamente también en ese mismo, ¿cómo se llama? Ya está en ese nivel, de que no sé qué está escribiendo, porque honestamente no soy, me cae bien, sí, reconoce que es una gran escritora, pero no soy gran fan de los títulos de Gail Simone. Gail Simone está escribiendo sobre todo independiente, ella está escribiendo, Red Sonja está escribiendo mucho para Dynamite, pero no, yo lo que me refiero es a nivel de DC, a lo que voy es DC, porque les llegan las cajas con cómics de DC, eso quiere decir que no te han quitado la membresía de DC, pero no traes trabajo realmente, honestamente como no soy gran fan, y de repente así como que, en sus comentarios dices, ay si te hiciste fuera de la Nica Gail, así como que, perdón, no la conocieras, pero bueno, volviendo al tema, Fantastic Four, definitivamente, hay algo que hizo muy bien Hickman, o sea, si le cambiaron la pichada, como dicen y todo, él logra dejar en una muy buena posición a Reed, y a Sue, para poder ser dioses del universo, tal cual, o recrear el universo, tiene la manera, ¿Too much no? No, si lo ves es poético, de cierta manera, ¿quién creo el universo Marvel? San Lee, piénsenlo muchachos, no, pero si está, o sea, está cañón, o sea, a mí se me hace too much, y a mí se me hace too much,